Acá perdoname Dele, el centro de Cantera, el paso al medio ¡Gol! Batista ¡Gol! De Deportivo Maldonado Batista, Facundo Batista el 9 Apareció en la puerta del área mayor Cantera lo vio venir Y como entró, sacó el lativazo con pierna derecha Nada que hacer para el arquero Formento En 22 minutos de este segundo tiempo Se pone arriba local Pasa a ganar Deportivo Maldonado Frente a Cerro ¡Gana el Deportivo 1-0! Y una tenía que pasar, una tenía que ir bien servida Lo miró Cantera por el rabillo del ojo A Batista, se la puso allí Le dijo, Tomá, no lo podés cerrar Sacó de la derecha Y contra el palo, nada para hacer Formento Por más que se estira Y gana Deportivo Habitab, hacemos la vida más fácil